Yo jamás pensé, nunca imaginé, yo jamás creí y nunca antes vino, no Yo jamás pensé, nunca imaginé, yo jamás creí y nunca antes vino, no Amor así como el que tú me das, amor real que no he visto en nadie más Amor así como el que tú me das, amor real que no he visto en nadie más Yo quiero estar contigo para siempre, a tu amor yo quiero serle fiel Lo mejor que me ha pasado es conocerte y nunca jamás pensé Amor así como el que tú me das, amor real que no he visto en nadie más Amor así como el que tú me das, amor real que no he visto en nadie más Y es que ese amor me cambió la vida cuando estaba solo y sin salida Y mi corazón sanó la herida y hoy puedo decirte que Yo jamás pensé, nunca imaginé, yo jamás creí y nunca antes vino, no Yo jamás pensé, nunca imaginé, un amor así como el que tú me das, amor real que no he visto en nadie más Amor así como el que tú me das, amor real que no he visto en nadie más Amor así como el que tú me das, amor real que no he visto en nadie más Es Jeffrey Pérez, con DG en la pista, dímelo paicos, la gloria es pa'l señor